El segundo tráiler de Slenderman fue revelado a unos días de su estreno en las carteleras mexicanas, la leyenda urbana del famoso personaje que se hizo viral en 2009 y el caso real de un asesinato relacionado inspiró a Hollywood a convertir esta historia en una película. El avance revela un poco más la imagen de Slenderman y les aseguramos que es completamente terrorífica. La historia inicia cuando cuatro chicas realizan un ritual para tratar de contactar a la entidad conocida como Slenderman, en el momento en que una de ellas desaparece misteriosamente la intriga aparece en un pequeño pueblo de Massachusetts. Orígenes en 2009 Víctor Knudsen creó un ser antropomorfo largo, pálido, sin rostro y que en su espalda esconde seis tentáculos con los que ataca a sus víctimas, en un blog llamado Somecino Full. La imagen creada por Photoshop fue tomada y viralizada en Internet por personas que por medio de videos, fotos y testimonios alimentaron la creencia de la existencia real de esta criatura ficticia. El caso fue muy mediático en Estados Unidos. Foto, a estas alturas del tiempo en que vivimos sería difícil creer que este mito es cierto, pero cuando la ficción traspasa la realidad se convierte en una cosa fea. En 2014 dos adolescentes de Wisconsin, Estados Unidos, se tomaron muy en serio la existencia de Slenderman, las amigas Morgan Geyser y Anissa Beyer atacaron a una chica con un cuchillo en un bosque e intentaron asesinarla para honrar a Slenderman y ser sus sirvientas. Cuando existen casos como estos, Hollywood se interesa bastante en hacer películas de terror basadas en materiales de este tipo. La película se estrenará el 24 de agosto. Podría interesarte. Tienes que ver el nuevo avance del tráiler de Godzilla Andrea Guzmán. ¡Suscríbete al canal!